Ya saben que el pasado domingo fue uno de los días grandes en Ciudad Real Capital. Se celebraba la fiesta de la Pandorca con la tradicional ofrenda a la Virgen del Prado. Pero como todas las fiestas religiosas o tradicionales, también en Ciudad Real Capital conlleva la salida de los jóvenes por las calles de Ciudad Real. Y este martes la Asociación de Hosteleros de la provincia de Ciudad Real emitió un comunicado quejándose de la situación vivida el pasado fin de semana en Ciudad Real Capital. ¿Por qué? Porque ya saben que por un decreto los botellones no están permitidos en la capital de la provincia. Pues en la Pandorca y en la Azura, el pasado sábado y el pasado domingo, ese decreto brilló por su ausencia. Y muchos jóvenes, y no tan jóvenes, realizaron botellones tanto en la zona del Torreón, en la Virgen del Torreón, como en la Plaza Mayor. Incluso hubo algunos actos de la policía local metiendo prisa a los hosteleros de la capital de la provincia. Cristina Miranda, de la Asociación de Hosteleros, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por darnos voz. Pues en representación de todos los empresarios de hostelería y concretamente del Torreón, estamos muy indignados. Les puedo transmitir que están muy enfadados y no comprenden qué ha sucedido en esta Pandorca de este año. ¿El botellón está previo en Ciudad Real? Hombre, hay una ordenanza del año 2006, que es la Ordenanza de Ocio y Convivencia, que precisamente en el argumentario de justificación de motivos, explica que se crea precisamente para acabar con el consumo de alcohol en vía pública. Esta ordenanza ha sido continuamente saltada por parte de los diferentes ayuntamientos de Ciudad Real, independientemente del signo político, y en esta ocasión, a pesar de que la actual alcaldesa se comprometió con el sector en acabar con el botellón en Ciudad Real Capital, bueno, pues no sabemos de qué manera se ha autorizado o se ha permitido, se ha consentido, en cualquier caso se ha facilitado. Desgraciadamente, asistimos el día 31 por la noche a un montaje extraordinario en los jardines del Torreón, en los que se apreciaban seis o siete patrullas de policía, un vallado perimetral, urinarios públicos, todo eso pagado con dinero público, que pagamos entre todos, para el lamentable estado en el que luego quedó la zona. Además de haber estado perjudicando económicamente a un sector y a una zona ya de por sí vilipendiada, con muchísimos problemas de ruido, y que de hecho ahora quieren emprender medidas restrictivas contra los empresarios, por si fuera poco lo que ha pasado con la pandemia. Eso se suponía que la pandemia nos trajo estar en casa, incertidumbre, pero se acabó con el botellón y llegó otra vez la normalidad a esta fiesta de la Pandorga y volvió el botellón. Bueno, pues eso parece, pero sin embargo en septiembre de este año pasado la alcaldesa fue muy clara y la concejala de Agenda 2030, Mariana Boadella también, con que no se iba a retomar, a pesar de levantarse todas las medidas restrictivas del COVID, no se iba a levantar esa permisividad y que esta ordenanza seguía vigente, que era sancionable y que estaba prohibido el botellón en Ciudad Real, cosa que nosotros felicitamos al Ayuntamiento en su momento por mantenerse en ese compromiso que habían adquirido. Sin embargo, ya comentamos, el problema que ha surgido ha sido el día 31, en la noche, que desde las once y media se vieron llegar a grupos pequeños de jóvenes, algunos muy jóvenes, porque había cientos de menores, a juzgar por las fotografías y los vídeos que se han hecho, que se dieron cita allí y muchos empresarios nuestros llamaron a la policía local para avisarlo. Obviamente es más sencillo diluir un grupo de 10 o 20 jóvenes a diluir un grupo de 200 o 300 personas. No se tomó ninguna medida, fue cuando caímos en la cuenta de que aquello estaba totalmente organizado y se dieron cita 3.500 personas, según datos de la propia policía local allí, en una actividad completamente ilegal, a no ser que haya algún decreto de alcaldía o de algún órgano del Pleno o de algún órgano en el Ayuntamiento que lo autorizara, en cuyo caso queremos conocer por qué no se hizo público. Hay una opacidad total. También nos gustaría saber si este decreto no existía, por qué no se impusieron sanciones a los miles de jóvenes que allí se agolparon consumiendo alcohol en la vía pública cuando está prohibido. Y aquí hay muchas preguntas que queremos entender, que el Ayuntamiento nos va a contestar. De hecho, ahora tenemos una reunión con la alcaldesa que nos ha citado, pero bueno, nos hubiera gustado entender esta situación a priori, no una vez sucedidos los hechos. Incluso ustedes se quejan en este comunicado que hubo, no sé, con una actitud un poco más peor de la policía local que otros días para el cierre de los establecimientos, ¿verdad? Sí, bueno, vaya por delante el respeto total y absoluto a la labor que realiza la policía local. Entendemos que muchas veces en condiciones muy difíciles y con directrices no muy claras. Esto somos conscientes y sabemos que la situación es compleja. Pero muchos empresarios nuestros se encontraron con la situación kafkiana de tener su terraza montada a las dos y media. Todavía disponen de media hora para recoger y que el cliente que está consumiendo algo se marche a su casa. Y sin embargo, a las dos y media ya hicieron una ronda informativa diciendo que levantaran terrazas que tenían que levantar. Y sin embargo, en la acera de enfrente había 3.000 personas de forma totalmente ilegal consumiendo sin ningún tipo de control, muchos menores, cuando ellos mismos, los empresarios, están obligados a pedir los carnets cuando dudan de si el cliente tiene menos de 18 años. Bueno, vamos a ver, la hostelería es un sector importante en esta ciudad. Tenemos un sector servicios fundamental, porque Ciudad Real es una ciudad de servicios, desgraciadamente no es una ciudad industrial. Hay que apoyar un poco más al empresariado y no que se encuentren con esta situación que les está criminalizando una vez más. Andrés nombraba esa nueva zona ZAS o eso que se está estudiando desde el Ayuntamiento de Ciudad Real. ¿Les han preguntado? Pues nos lo han dado hecho, ahora estamos en pleno periodo de alegaciones, son medidas muy rígidas, en algunos casos suponen el cierre de muchos establecimientos y están basados en unos datos que a nuestro juicio son completamente insuficientes. Se han ubicado 12 sonómetros en una zona muy concreta de Ciudad Real, no tenemos capacidad comparativa para saber si la zona de la Plaza del Pilar, Plaza Cervantes, Ronda de Toledo o Ronda de Granada, por ejemplo, tienen un nivel acústico superior a la zona donde se han colocado los 12 sonómetros, que son cuatro calles de la zona Torreón exclusivamente. No tenemos esa capacidad comparativa y sin embargo, pues se quieren imponer una serie de medidas restrictivas a la actividad, entre ellos el recorte horario en una hora a las terrazas cuando su actividad ya de por sí está muy recortada debido a las condiciones climatológicas que tenemos y entendemos que vamos a presentar alegaciones antes de que finalice el plazo, que acaba el día 12, para ir en contra de esta medida, por supuesto. Cristina Miranda, muchas gracias por atender a IMAS Televisión y esperemos que la solución esté cercana y que sea beneficiosa para todos los empresarios. En eso confiamos, en eso confiamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.